Banda bienvenidos a un nuevo vídeo, ya es el tercer día aquí en Ensenada hoy es el gran día para nuestros amigos que venimos a visitar aquí en Ensenada y digo gran día porque hoy es el festejo de su compromiso es hoy, es hoy es el gran día para ellos, entonces les voy a grabar ahí unas poquitas escenas de lo que va a ser todo el evento lo primero vamos a ir al registro civil a lo de las firmas de ahí sigue lo de la pachanga, entonces acompáñenos en este nuevo día aquí en Ensenada, Baja California vamos a grabar a los víctimas, digo a los novios, vean parte del trámite vamos a grabar la entrada vamos a grabar la entrada Y el último esposo, Omar Yamaní López-Proma, al rector. ¡Ay, el amor! Omar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te ganaba. Muchas gracias. Ya estamos en la Casa de la Cultura de Ensenada. Venimos a una sesión fotográfica de aquí de los novios. Ahí van los novios, miren. Esa es la cantina, miren. ¿Del Capone? Del Capone, ajá. Y ahí era donde supuestamente, desde la playa hasta acá, tenía un túnel donde llegaba a bajar los cigarros y el licor. Sí, que estaba prohibido en Estados Unidos, ¿no? Que estaba prohibido. De hecho, era ley seca ahí. Sí. Y acá venían a hacer su desmadre. Sí. 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 Tiene que ser video El papá y la novia Banda muy buenos días tengan todos ustedes Cuarto día aquí en Ensenada Miren cuando vengan aquí en Ensenada si gustan Les voy a traer ahí una recomendación Venimos a unas segundas el día de hoy Que se llama SWAT MET Pórticos Vamos a ver toda la calidad de producto que manejan aquí cerca de la frontera Aquí estamos tras Lomita cerca de Tijuana Entonces Ensenada también trae muchos productos Vean ahí les muestro el letrero Estamos en el SWAT MET Pórticos Son las 10 de la mañana de hoy sábado Ahí dice la promo mire Promoción área nueva 300 baros Por si te quieres venir a traer tus chácharas a vender de este lado Ahorita ya pasamos con el vehículo Por entrar te cobran 20 baros Por vehículo Ahorita nos cobraron 20 pesitos Entonces Acompáñenos en este nuevo video Vamos a ver que tantas chácharas hay aquí en el SWAT MET Repito SWAT MET de los Pórticos de Ensenada Vamos Vean así se ve la entrada Ahí te lo vato más crudo que nada Este es uno de los Pequeños productos que te puedes Que te puedes encontrar aquí de este lado Perfumes Ropa Tenis A las chavas que les gusta lo de Shane Puro de Shane Sale Ahí les voy a seguir mostrando ahí Para que vean que tanto producto hay Bueno Ya llegamos aquí a los Pórticos Pero primero venimos a echarnos un taco Virriería Rodríguez Virriería de res Vamos a entrar y vamos a ver la calidad del producto Vamos a echarnos un desayuno Vean así se ve el lugar Algo de raza Me imagino porque está El lugar está bastante recomendado Me imagino por eso tiene un chingo de raza Sí Vean el taco Treinta y dos baros Taco de lengua cuarenta y siete Y también tienen paquetes Presupuesto para cien platos Con división ocho mil seiscientos Y así sucesivamente Aquí está la carreta miren Virriería Rodríguez Vamos a probar la calidad Aquí se está juntando la palomilla ¿Dónde vas ahí? Sí va a hacer falta, ¿no? Sí Sí va a faltar otra mesita Sí, porfa A ver qué nos vamos a pedir Vean llegó la cazabirria Suculenta tortilla de harina Frijolitos Queso Y la respectiva Viste que llega el caldo Ahí se lo grabó Miren por ahí se están chingando menudo Igual los que cazabirria de harina Sí, sí Y yo qué Y este bato que hay Igual que cazabirria Órale Esta le sigo grabando En menos de medio segundo Desapareció la cazabirria Pero llegó la Suculenta birria Miren La neta se ve chingona Con su Cilantro y todo el pedo Ahorita le vamos a echar su limonzazo Y su rabanón Para que amarre Y Viene acompañado con sus tortillas Miren la desgracita Sale entonces provechito Para ustedes si están comiendo Cenando, desayunando Lo que estén haciendo Nosotros vamos a darle Porque la neta La tripa ya está chillando Y Después le vamos a un recorrido Todo eso Vean lo curioso De esta birria Birria de cenada Pero vean lo curioso Tiene la respectiva carne de res Frijoles Y todo lo que lleve de condimento Esta madre Pero lo curioso de aquí es Lo frijolero que son Entonces cuando vengan en cenada Déjense venir A la birrería Rodríguez Chequen nomás la cantidad de raza Donde hay raza Hay buen sabor Y calidad Ya terminamos de desayunar Vean Y así se ve el ambiente Va llegando poco a poco la raza Ya vieron agua de café Lo que te puedes encontrar también aquí En el SWAT MET Pura herramienta Hay uno más grande No La herramienta barata Los taladros Vean igual Venimos acá por unos shorts Marca Kiklan 6 playeras 250 Estas son las del Costco Me voy a llevar Este Que me costó Más caro Me costó 200 baros Pero no La calidad está bien Está buena Está bueno el short Le estaba dando 100 baros al vato Pero no quiso Buenas ¿Qué es el tejuino? Es una medida Fermentada Es de maíz Ajá ¿De maíz? Sí Es como si fuera Nistamal ¿Verdad? ¿Se conoce el Nistamal? Sí ¿Así más o menos? Sí Por ejemplo Ahí que ya lo llenó ¿Dónde le va a echar la nieve? Ahí en eso que falta Se le pone ese Ah, ok Ahí está, miren Bebido de maíz Y otros ingredientes Ahí que le va a echar Maíz fermentado, ¿no? Y le vamos a echar ahí Una pizca de nieve Ahorita vamos a ver Cómo se la echa Nieve de garrafa ¿De qué sabor tiene? ¿De limón? Ok ¿Qué es la única que se le puede echar? ¿Con la que hace combinación? Sí Ok Vamos a ver la reacción Que hace mi compa ahí Con el tejuino A ver qué tal sabe ¿Gusta o no gusta? Está bien bueno ¿Está bueno? ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¿Qué vamos? ¿Muchos no les gusta ahí? El saborcillo así Está muy bueno Entonces Seguimos acá en el swap Y nos venimos a echar El famoso tejuino de aquí de Ensenada Dice tejuino de Jalisco Sale Vamos a darle una probadita ahí Vamos a grabar la reacción de un camarada A ver si le gusta o no le gusta el tejuino Ahí cuando le dé el primer chupo o el primer sorbo El primer toque Ahí se va a ver su reacción Si le gusta o no le gusta el vato Y a ver No le jale tanto ¿Está bueno o no está bueno? Los que se están perdiendo los veracruzanos Que ojo, que ojo Es para que le caigan aquí Al sweat mess de Ensenada, Baja California Y no se pierdan un famoso tejuino ¿Está bueno o no está bueno? Chulada, ¿no? Dale, cambio y fuera Vean, aquí tenemos ropa nueva de verano Directamente del Amazon A solo 50 baras Vamos a espillar ahí rápidamente Me imagino que son saldos de Amazon Vamos a ver Y si, miren el empaquetado Tan solo con que vean el empaquetado Y lo dice todo Son Ropa Guaraches Saldos Playeras A ver, vamos a ver si encontramos una playera Ya después de una hora de caminada Vamos a probar una agüita de coco Agua de crema de coco De aquí de Ensenada A ver qué tal está Quién sabe si se da el coco De ahí del sur Pero bueno ¿Cuánto vale? 35 Sale banda Entonces por este día Se acabaron las compras Aquí en el sweat mess de Ensenada Andamos un poquito asoleados Porque no está muy fuerte el sol Pero sí cala A lo mejor estaremos como en unos 25, 28 Por acá les voy a poner ahí En cuanto de temperatura estamos Pero bueno Ya terminamos aquí el recorrido En la segunda de Ensenada O mejor conocido Con el sweat mess Creo que vamos a seguir ahorita Para la bufadora Ahí lo voy a grabar Cuando lleguemos a ese lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!